Yoga junto al primer ministro Narendra Modi. Hoy, Utthita Trikonasana, el triángulo extendido. Trikonasana. Esta asana se denomina así porque al practicarla, las diferentes partes de nuestro cuerpo, a saber, manos, piernas y la columna vertebral, forman triángulos. Para realizar esta asana párate derecho y separa los pies hasta que las piernas alcancen una distancia cómoda. Lentamente eleva los brazos por los costados a la altura de los hombros. Asegúrate de mantener los brazos rectos y alineados, ninguno por encima o por debajo ni por delante ni detrás del otro. Mientras mantienes recto el pie izquierdo, gira el derecho hacia afuera en un ángulo de 90 grados. Toma una respiración larga y profunda, y mientras exhalas inclina lentamente el cuerpo hacia la derecha desde tu cadera. Trata de tocarte el tobillo derecho con la mano derecha. Y levanta tu mano izquierda hacia el cielo. Es posible que te resulte difícil tocarte el tobillo. En tal caso apoya la mano en la espinilla o donde te resulte cómodo. Relájate y mantente en esta posición durante un tiempo. Inhala y exhala con normalidad. Siente todo tu cuerpo relajándose. Inhalando lentamente, vuelve a la posición inicial. Endereza el pie derecho. Seguidamente gira el pie izquierdo hacia afuera y repite la misma asana del lado izquierdo. Esta asana es muy sencilla y útil. Fortalece los músculos de la espalda y previene la aparición de pie plano. Hace que tus muslos, hombros, pecho y médula espinal sean fuertes y flexibles. Pero si has tenido lesiones de cuello o espalda, o si tienes problemas de disco o ciática, abstente de practicar esta asana. Cuando tomes respiraciones largas y profundas y exhales, te ayudará a permanecer mentalmente tranquilo, relajado y libre de tensión. Yoga para la paz, la armonía y el bienestar mundial.